Música Quieres alejarte de mi lado y no puedes comprender Que esa tía que yo amo, tu lo tienes que entender Te vas dejo de mi vida, de mi no te importa nada Mi vida es tan equivocada, que gozas con mi agonía Vuelve pronto a mi lado, yo te voy a perdonar No me importa tu pasado, yo soy quien para juzgar Vuelve pronto a mi lado, yo te voy a perdonar No me importa tu pasado, yo soy quien para juzgar Música Quieres alejarte de mi lado y no puedes comprender Que esa tía que yo amo, tu lo tienes que entender Te vas dejo de mi vida, de mi no te importa nada Mi vida es tan equivocada, que gozas con mi agonía Vuelve pronto a mi lado, yo te voy a perdonar No me importa tu pasado, yo soy quien para juzgar Vuelve pronto a mi lado, yo te voy a perdonar No me importa tu pasado, yo soy quien para juzgar Música Que eso no soy Música 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 Música